La tierra que más linda, la suerte es la mía que querrías que encontré Cuando el pie del veneno, alejo de tu amor Yo queremos un mundo, lleno de dolor Refieres de tu amor, un marco de tu amor Y desde que el mundo existe, yo solo soy yo Tengo la camisa negra, porque ni yo tengo el alma Y un golpe de fin en la calma, y casi pierdo hasta mi cama Tama, 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 baby, que mi poco disimulo Que tengo la camisa negra, y de mi amor tengo el mundo Tama, 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 t Y yo con la camisa negra y una fuerza en la puerta Cuando a veces todo lo me quedé Y fue pura, es la vida que más bonita La más fuerte era la vida que quería Te compré, porque me he perdido Haremos de tu amor Yo que me morir uno Quiero ver el dolor Me escribí en este amor Haremos de tu adiós Y desde que tú me fuiste Yo solo lo tengo Tengo la camisa negra Porque en ella tengo el alma Yo porque he perdido la carne Casi queda la cara La vaca no acaba de irme Te digo con tu simbolo Tengo la camisa negra Y me va a dar el cuantito Tengo la camisa negra Porque en ella tengo el alma Que cuando te vi la capa no sigues No quiero la casa Y me va a dar el cuantito Yo tengo el certeza Y Barbie Tengo la camisa negra Y me va a dar el cuantito Tengo la camisa negra